No son los gritos de un gol peruano, es el grito de Alcanzó Vacante en San Marcos. Así se vive la emoción de ingresar a la decana de América, porque aquí nada es imposible si abrazas tus metas con esfuerzo y perseverancia. Fueron días sin dormir, fueron días duros de repaso y estudio, y sí se pudo, cachimbo. Rendirse no es una opción en San Marcos. La edad es solo un número, nada más. Cualquier persona puede conseguir sus sueños. Todo está en que se lo proponga y lo haga. Solo necesitas creer en ti y en tus tiempos. Vengo de una región que se llama Huancabelica. Elijo San Marcos porque tenemos primero a un premio Nobel. Como dicen, San Marcos es un Perú, ¿no? Tu familia será el trampolín para impulsarte hacia la meta. Ser un profesional comprometido con el Perú. Sea el resultado que sea, nosotros vamos a estar orgullosos, porque entrar a esta universidad, venir a dar el examen, ya es para ser valiente. Te amo, te has esforzado mucho y vamos palando, tú puedes. En nuestras aulas te enseñaremos a brillar, porque ahora el mundo es tuyo. Y cada uno de ellos que logre una vacante para ellos es un triunfo. Son sus padres los que están detrás de cada alumno, cuidándole que no dejen de estudiar. Gracias a los 28.665 postulantes de todo el Perú que se inscribieron en el examen de admisión 2025.1. Bienvenidos, cachimbos, a la excelencia académica de la decana de América. Juntos escribiremos tu historia de éxito.